Pensar que pertenece a un espacio que le hizo 14 paros generales a Alfonsín, que lo sacó a patadas a De la Rúa para voltear la convertibilidad, que han hecho de la democracia una democracia fallida, porque de ser el respeto de las minorías se convierte sistemáticamente cuando están en el poder en una tiranía de las mayorías, donde creen que por haber obtenido alguna mayoría circunstancial les da derecho a hacer cualquier cosa, cualquier desmadre, y cualquier avance para que les permita perpetuarse en el poder. Es más, en esa lógica perversa, digamos, durante el kirchnerismo tuvimos que padecer, estar al borde de una guerra civil, lo que fue con la 125, o los desmadres que hicieron también, digamos, con el memorándum con Irán, o lo que tiene que ver con la muerte de Nisman a poco tiempo de declarar, digamos, contra la jefe de tu espacio, tu jefe. Quiero mencionar algo respecto a los derechos humanos. Este es un gobierno criminal, un gobierno que cometió un delito de lesa humanidad con la cuarentena, durante la pandemia. Acorde al Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K, cuando se ataca de manera brutal sobre el derecho de propiedad, a punto tal, o que uno pierde la libertad o se muere, eso constituye un delito de lesa humanidad. Y mientras que el Estado te decía que te cuidaba, deberíamos haber tenido 30.000 muertos. La ineficiencia del Estado te cuida nos costó 90.000 muertos adicionales. La ineficiencia del Estado te cuidaba, La ineficiencia del Estado te cuida nos costó 100.000 muertos. La ineficiencia del Estado te cuida nos costó 90.000 muertos. La ineficiencia de la vida es una forma vertical en la parte del Estado. Gracias.